Como lo hemos venido informando, empresarios encabezados por el dirigente de la Coparmex Mexicali, el señor Rodrigo Llantada Ávila, se manifestaron para exigir que los diputados integren a la sociedad civil en las mesas técnicas que se reinstalarán en el Congreso del Estado para perfeccionar el sistema estatal anticorrupción. Legisladores aclararon que trabajan ya en la selección de 15 ciudadanos que habrán de formar parte del sistema anticorrupción en la entidad. El tema que exijamos al gobierno federal y al Congreso de la Unión, pero también en los estados incluyendo el tema de California, que están muy responsables con el tema de la asignación de estos ciudadanos que van a estar en estos sistemas estatales anticorrupción y a nivel federal. Necesitamos asegurarnos que se han... Ha sido una gran cantidad de tiempo, recurso, involucramiento de cámaras, de académicos, del gobierno, y lo que nos va a costar estos sistemas para que a final de cuentas termine encabezándolos o estando ciudadanos, pues obviamente que estén vinculados con partidos políticos. Ahorita lo que se está tratando es de que se nombren a los cinco representantes, que son los que van a comenzar a revisar los perfiles, a seleccionar a los 15 ciudadanos, que van a ser parte del sistema estatal anticorrupción. Y está bien que 10 de ellos reciban no solo los 15 que se... Bueno, esa parte todavía no se define, y se vio en el pleno, y esa parte no está definida. Ahorita es nomás para seleccionar a los 15 ciudadanos. Pregunto al...